Música Sentí, esa es la verdad Me entregué a mí, mi sol sea de amar Como fuerza fe, no imaginar Que alguien como tú, que alguien como tú Serás tan cómodo Por eso me roto, lo he visto mal Por eso me uno serio, mi soledad Como fuerza fe, no hay de todo Por eso me lo vi, mi corazón roto Y se volverán a amar Música 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 Vamos a seguir con más temas, más temas para que sigan bailando